¿Qué puede todo esto significar? Si creo que hay algo detrás de lectura podemos hacer Parece que si hay que elegir dejar en las manos responsabilidad Pudiendo escoger entre los hombres elegimos al más subnormal Y nada ocurre por casualidad no pueden retrasar o meditar Estar al frente de todo Quizás el chiste es demasiado a buen favor Quizás me creer en mi voz La parte que dejó No tengo claro que hayamos perdido Ninguna ocasión que viniera a servir en bandeja de bajar Ninguno tengo claro que hayamos perdido Ninguna oportunidad Yo prefiero en bandeja de bajar Hoy el ritmo del vento varal comiendo el verdadero dolor Tendremos alguna frase Alguna sucesión de acontecimientos Será una suave grisa nuclear que nos deja en los huesos A una bacteria que se expandirá Y contagiará Sin darnos cuenta Perdemos el tiempo intentando curar Impidiendo millones de pastillas Y que nos acusarán Que nos saqué Cada vez El día de la posada no sabe caer Por una buena La vista Que no depende de un absoluto Por nosotros Y no tengo claro Y que hayamos perdido Ninguna ocasión que viniera Serbita en bandeja Que no tengo claro Que haya diferencias Ninguna portugía Que no te pierden en bandeja Que no te pierden en bandeja Que no te pierden en bandeja No tengo cuidado que haya licencia Ninguna oportunidad yo respiro No me dejaré bajar No me dejaré bajar No me dejaré bajar No me dejaré bajar No me dejaré bajar